Y por supuesto, como todas las noches también en Triburbana, hoy salimos de Ronda con el 911. Buenas noches, soy el subcomisario Pedro Barbosa, jefe de operaciones del tercio turno noche. Tuve que lamentar a las cinco y media una colisión de un móvil policial donde estaba la oficial Chávez con todo efectivo, con los cuales resultaron lesionados con poli y traumatismo y estaban en observación en la clínica CENESA. El móvil se trasladaba por la calle 25 de Mayo hacia el norte. y fue colisionado por la camioneta Toyota Hilux con tres ocupantes. De la camioneta no resultaron lesionados, sí el personal policial. El personal policial en ese momento, por información que tengo, iba en persecución de un llamado motochorro, iban con cinturón de seguridad, iban con la baliza encendida y tenían prioridad de paso. ¡Suscríbete al canal! Más tarde, otro accidente en la tabela, acceso al barrio San Remo, donde una motocicleta ocupada por dos personales policiales, de civil, que salían de servicio adicional, colisionaron con un automóvil, por la causa que se va a establecer. Por suerte, están por nuestro lado conscientes, en dos ambulancias y aparentemente por politraumatismo. Después tuvimos concurrencias en los distintos boliches, gran concurrencia, donde se hizo el despeje, el cierre fue normal. Igual que los restantes boliches también, fue normal en los boliches, en todos los boliches que funcionaron esta noche. ¡A la club urbana! ¡Saludos para la ciudad de Milagro! ¡Está todo mal con ti urbana, loco! ¡Saludos para la ciudad de Milagro! ¡Está todo mal con ti hum!